hola amigos como están yo soy gavir y bienvenidos a mi canal una vez más bueno en el vídeo de hoy les traigo un vídeo bastante interesante vamos a comparar a los ponis nuevos que creo que son estos no sé pero vean o sea en su trabajo si me causa conflictos solo la compré para hacer la comparación y compré a full jack porque yo solo tengo una bolcha porque pues no no tengo mucho coleccionando ponis y la que tengo es eso no sé por qué se esté bonita pero bueno y pues nada vamos a compararlas esta no es de las meras viejitas que empezaron a hacer con este tipo de rostro pero pues es lo que hay amigos no pude conseguir de las más viejitas así que pues nada vamos a comenzar ok bueno y abrir la ventana para que se viera más luz pero creo que sigue igual bueno esta la tengo así sin caja y pues así tal cual era yo que recuerde no traía ningún exterior yo no sé y bueno vamos a empezar con la caja de esta también es como una review vean también el oído yo siento que ha cambiado de esto los colores y pues dice apple jack y las reglas y nada por atrás trae puras letras y texto así que vamos a abrirlo a ver cómo la abrimos creo que por aquí me corté mejor por eso vamos a hacer las tijeras yo les dije amigos yo les dije no es que hay que usar las tijeras porque si nos cortamos pero ustedes amigos ustedes son unos burros y me dijeron no es que ni siquiera quiero romperla pero pues ya igual hombre bueno y el fondo es así y tiene mucho pelo que yo creo que se le cayó a ver ahorita ahorita bueno viene con venía con esto que es un yo es una sorpresa y viene esta bolsita así que vamos a abrirla espérenme hablan ya le solté el pelo ahí está f por su pelo vean qué horrible ya se lo voy a peinar bueno ella venía con unos accesorios de pelo un cepillo pues que ya lo vimos una diadema dos ligas pero ahorita se me cayó una y ya no la encuentro y un moño que pues se abrocha y bueno pero nosotros lo que nos interesa es ver la cara verle la cara bueno para empezar vean las caras o sea ha cambiado muchísimo en la forma vean y pues en los ojos vean esta la tiene los tiene más grandes y así como no sé más cuadrados y esta pues más redondos su cara también de ella es un poco más cuadrada y la de ella redonda vean y sus orejas son picudas y la de pues la pulchac de antes no sus cuerpos amigos también vean está más flaquita esta y es así y trae detalles aquí y esta no los trae su curing mark pues no, no ha cambiado solo que esta se ve pues ya muy desgastada y bueno a diferencia de que ella solo se puede mover a los lados pues ella se puede mover también pero también hacer pues como así su pelo es de diferente tipo pues de diferente calidad y el de ella pues es de los ponis normales y vean ella tiene la boca cerrada y ella pues abierta y vean ha cambiado mucho amigos pero en fin y bueno esta tiene pelo larguísimo y pues creo que eso es todo bueno amigos si les gustó no olviden darle like suscribirse y pues comentar adiós